El SIDEPRO ha coordinado con la gobernación y nos han podido mandar nuestros familiares desde Villaves y Camargo de los Intis, nos han mandado nuestras encomiendas a las personas que no hemos podido salir de Sucre. Después de declarada la cuarentena total en el país, centenares de personas, sobre todo jóvenes universitarios, no pudieron retornar a sus regiones y se quedaron en Sucre prácticamente sin alimentos, lo que obligó, por ejemplo, a un joven del municipio de Presto a llegar caminando por más de 18 horas hasta su comunidad. A raíz de este hecho, desde los municipios rurales se organizaron para enviar encomiendas a sus jóvenes residentes en la capital. Se han recibido aproximadamente tres vehículos, tres volquetas grandes de estos municipios, en los cuales ha llegado la alimentación que los padres han enviado a sus hijos. Los jóvenes de provincia recibieron con esperanza sus encomiendas, sin embargo, lamentan que el bono establecido por la Universidad San Francisco Javier, para aquellos que no pudieron volver a sus regiones, no haya llegado a aquellos que realmente lo necesitan. Me siento muy avergonzada de los estudiantes que han hecho eso, que no se ponen la mano al pecho y compran de verdad lo que necesitan y están perjudicando a los que realmente están necesitados de productos. Es muy lamentable porque hay muchos quienes lo necesitan, decirles a esos universitarios que fueron muy inconscientes al adquirir bebidas alcohólicas.